Con sus acciones constitucionales, con sus acciones penales, con sus acciones de amparo, no van a frenar el curso inexorable de la elección hasta la proclamación de Pedro Castillo como presidente, que lo tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones. Comencemos punto por punto. Ayer Lourdes Flores ha dicho, ha hablado sobre el tema, aunque yo lo hemos conversado ahora más temprano con el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, pero uno de los argumentos principales de Lourdes Flores ayer ha sido que se había producido una modificación a los plazos para presentar los recursos de nulidad y que recién antes de ayer se publicó la rectificación y que por lo tanto lo que debería primar es la resolución original. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que esto no ha sido así, pero ¿cuál es la explicación de ustedes sobre esto? O sea, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? En primer lugar, quiero manifestarle que su entrevistado anterior, que es constitucionalista, ha manifestado algo que es absolutamente contrario a la Constitución, un desconocimiento absoluto de la Constitución. Los derechos constitucionales, como son los derechos también de Fuerza Popular, se hacen valer dentro del ordenamiento jurídico, dentro del debido proceso. No es que en un proceso cualquiera, sea en este o en cualquier otro, podemos transgredir el debido proceso. El señor debe conocer un poquito de teoría general del derecho procesal. Y en cuanto a lo que acaba usted de mencionar sobre la supuesta prórroga del plazo para presentar recursos de nulidad del día 9 hasta el día 11, eso fue un acuerdo, ha sido un acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones a petición de Fuerza Popular, ¿no? Pero ese acuerdo no se ha publicado, ni se ha notificado a las partes. Debo comunicar, y especialmente a la plía de abogados de Fuerza Popular, que una resolución judicial o cualquier norma jurídica solamente entra en vigencia a partir de su publicación o de su notificación. Perú posible no ha sido notificado con ese acuerdo, salvo que, o qué digo, Perú libre no ha sido notificado con ese acuerdo, salvo que Fuerza Popular haya sido notificada. En ese caso, que la doctora Lourdes Flores exhiba la cédula de notificación, que no confunda la población, que exhiba la cédula de notificación de ese acuerdo. Pero Perú libre no fue notificado en ningún momento, no entró en vigencia en ningún momento, tal es así que ese acuerdo con su revocatoria han sido publicados conjuntamente. Ahora, ¿esto qué significa? Es decir, si el acuerdo, porque el acuerdo se tomó el viernes en la mañana, se modificó horas después al mediodía y nunca se publicó sino hasta antes de ayer, me parece, donde se han publicado dentro de las resoluciones estas dos. O sea, se publicó tanto la que produce la modificación como la rectificación, por lo tanto, nunca entró en vigencia. Entonces, la regla que rige el tema de los plazos es la que preexistía, la que fue establecida por resoluciones anteriores del Jurado Nacional de Elecciones, es lo que tenemos que entender, es decir, que el plazo se cierra el miércoles a las 8 de la noche. La que preexistía, así es, la que preexistía y la que existe actualmente y existe hasta que concluya el proceso con la última resolución que dé el Jurado Nacional de Elecciones. Cualquier modificación que se haga rige para las próximas elecciones. Lo que Fuerza Popular y sus abogados están solicitando que el Jurado Nacional de Elecciones modifique la ley para beneficiar a Fuerza Popular. Eso no podría ser el Jurado Nacional de Elecciones, no podría decir, modificamos en este momento la resolución 363-2020-JN en su artículo 902 que establece que son horas hábiles para la presentación de solicitudes de 8 de la mañana a 8 de la noche para beneficiar a Fuerza Popular. Eso es lo que le están pidiendo y eso es irrazonable. Pero don Nicolás, yo quisiera, yo quisiera frente a esa conferencia de prensa que ha dado ayer Fuerza Popular, realmente Fuerza Popular y los medios no pueden estar mal informando a la población, ya lo vienen haciendo continuamente. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso? Todos lo sabemos. Se abre las mesas electorales con presencia de un notario público que permanece hasta que se cierren las actas, con presencia de fiscalizadores del propio Jurado Nacional de Elecciones, con presencia de veedores de la Defensoría del Pueblo, con presencia de veedores internacionales, con presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito y ninguna de estas autoridades han dado cuenta de algún acto fraudulento. Si así fuera, entonces Fuerza Popular lo hubiese presentado. Lo cierto es que no hay ningún acto fraudulento. Además, estos procesos electorales se rigen por el principio de celeridad procesal y economía procesal y etapas, ¿no? Este, preclusivas, preclusivas, ¿qué quiere decir? La persona ejerce su derecho al interponer su recurso de nulidad, su solicitud de nulidad. Allí tiene que adjuntar la tasa, allí tiene que adjuntar las pruebas que sustentan, ¿no? A esas alegaciones que hace en su recurso. Pero Fuerza Popular no ha presentado absolutamente ninguna prueba, a tal extremo, ¿no?, que los jurados electorales especiales, ¿no?, han desestimado el 100% de sus solicitudes, bien por improcedentes, porque no presentaron la tasa, porque en otros casos no fue firmada la solicitud por la personera legal de Fuerza Popular, o bien lo declararon infundado, pues, porque no presentó ninguna prueba. Entonces, entonces, ¿cómo el Jurado Nacional de Elecciones va a declarar la nulidad? ¿Sobre la base de qué? Ahora están diciendo, como he escuchado esta mañana, que qué cosa prevalece, las reglas o el derecho. Bueno, pero los que no hemos entendido nada de derecho hay que devolver el título a la universidad, pues, eso ya es inaceptable. El derecho no se hace valer, ¿no?, conforme lo quieren los periodistas, conforme lo quieren incluso las partes procesales, conforme lo quiere cualquier tercero, conforme lo quiere cualquier organismo internacional, no. El derecho se hace valer respetando el debido proceso. Señores constitucionalistas, entiendan, el artículo 139 de la Constitución, inciso tercero, dice que se debe respetar el debido proceso, el debido proceso aquí, en este proceso electoral, el debido proceso en un proceso penal ordinario, en un proceso penal sumario, el debido proceso en un proceso civil sumarísimo, no en un proceso civil abreviado, o en un proceso de conocimiento, y así todos los procesos tienen sus etapas, y esas reglas procesales son de orden público que nadie lo puede transgredir. ¿Por qué? Porque hay que garantizar la seguridad jurídica en la administración de justicia. A eso quería ir. El tema es que si el jurado nacional de elecciones decide flexibilizar los criterios con respecto al plazo establecido por su propio reglamento, donde dice que la hora vence el miércoles a las 8 de la noche del día, ¿no es cierto? A las 20 horas, para ser exactos, es lo que dice la resolución. El problema es que el jurado ha tomado, usted me alcanzó cuando yo le hice la consulta para coordinar esta entrevista y me dijo que había un montón de resoluciones. Yo tengo 31 que este jurado por unanimidad ya tomó recurriendo a este criterio, que la hora termina a las 8 de la noche, cuando cierra la mesa de parte. O sea, ¿qué pasaría con todas estas resoluciones si el jurado nacional de elecciones decide modificar para este caso la hora? ¿Tendría que modificar todas sus resoluciones anteriores? ¿O no? Así es, tendría que modificar todas las resoluciones anteriores, tendría que modificar no solamente sus resoluciones, tendría que modificar el propio ordenamiento jurídico electoral. Y fíjese usted la Constitución, lo que dice en el artículo 103, pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. El jurado nacional de elecciones no puede modificar la norma jurídica, no puede establecer nuevas reglas, no puede modificar los horarios, no para beneficiar a Fuerza Popular o para beneficiar a Perú Libre. No lo puede hacer. Tiene que resolver con estricta sujeción al ordenamiento jurídico. Ahora, y el tema de lo que son los asuntos de fondo, porque se supone que el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones establece claramente cuatro causales para declarar la nulidad de la votación en una mesa. Y se ha presentado como uno de los argumentos la aparente no correspondencia entre la firma que figura en el acta por parte del miembro de mesa y la firma que aparece en la RENIEC o en su DNI. Y Lourdes Flores presentó en el programa Panorama con Rosana Cueva el domingo cinco casos como pruebas fehacientes de lo que estaba diciendo. El problema es que hasta ayer, en la mañana, y hasta donde se conoce, Judith Cuno Aronaca con DNI 4787-4274 de Sicuani y Leodán Fernández Guevara con DNI 7162-271 de Chota, Cajamarca. Ambos han acreditado que ellos fueron miembros de mesa, que ellos participaron en la votación y que su firma es su firma. Y que lo que ha dicho la señora Lourdes Flores no es cierto. Pero ¿cómo se maneja una situación como esta? No, lo que pasa es que todos ellos allí hay que ver lo que está por debajo de esa propaganda que está haciendo Fuerza Popular, no aprovechándose que tiene a su disposición el 99% de medios de publicación para engañar a la población. No, eso es incorrecto. Estas personas que han sido imputadas por la señora Lourdes Flores en el sentido de que habrían falsificado su firma o que su firma no le corresponde, estas han sido dañadas moralmente en toda su comunidad. Ellas tienen la posibilidad ahora de iniciar la acción civil correspondiente para que le indemnice de esos daños. Pero lo que están haciendo estas personas con esa conferencia de prensa del día de ayer, lo que están haciendo es incitar a una subversión, incitar a una subversión violando el ordenamiento jurídico. Eso no es correcto. Nos tenemos que calmar todos. Todos tenemos que pedir a la población que mantenga la calma. Si decimos que ha habido fraude, por favor, señores Fuerza Popular, abogados de Fuerza Popular, la señora Keiko no sabe nada de esto. La señora Keiko lo único que busca es liberarse de la prisión y liberar de la prisión a todos los grandes delincuentes que en este momento se encuentran en libertad. Pero, señores abogados, presenten la declaración jurada notarial de algún miembro de la mesa que alegue que su firma ha sido suplantada o ha sido falsificada. Presenten eso. Yo no soy abogado de Fuerza Popular, pero lo que tendría que hacer es eso. Presenten eso. No lo han presentado. Ahora, claro, es extemporáneo que lo presenten. Porque les digo, señores abogados, aquí no hay etapa probatoria. El debido proceso no lo permite. Con sus acciones constitucionales, con sus acciones penales, con sus acciones de amparo, no van a frenar el curso inexorable de la elección hasta la proclamación de Pedro Castillo, no como presidente que lo tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones. Actuemos dentro del ordenamiento jurídico. Tanto los abogados como los medios de comunicación, sujetándonos a la verdad. Actuemos con lealtad, con honestidad, con nosotros mismos, con las propias autoridades y con todo el país. No dividamos más al país. Por lo que hemos perdido, ahora no incitar a un acto de subversión. No está bien que lo haga un ex marino por allí. Esa persona que está haciendo eso no tiene ninguna calidad mental, intelectual, ni por supuesto no cómo habrá llegado a ese alto cargo. No sé, no me explico cómo llegan a esos altos cargos para que luego salgan a incitar a la sedición. Eso es delito. No hagamos eso. No nos dividamos más entre peruanos. Ahora, doctor Aníbal Torres Vázquez, yo entiendo, acabamos de escuchar además a los voceros acreditados de Alianza para el Progreso y Acción Popular en el Congreso ya electo, invocando a que se respete el procedimiento y que este tema termine en el Jurado Nacional de Elecciones. ¡Exitosa! Pero está claro que esa no es la voluntad, por lo menos de Keiko Fujimori, que ella no va a aceptar ningún resultado que no diga que ella ha ganado esta elección. Eso es una decisión de índole estrictamente político y no legal. Pero esto tiene un sustento, doctor Aníbal Torres Vázquez, digamos, no sé cómo definirlo, en el ánimo y en los temores de un sector de la población, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas en situación de retiro y tal vez en actividad, que es la instauración de un gobierno de Pedro Castillo, implicaría el comienzo de un proceso de, digamos, de arrastrar al país por el abismo del comunismo, que nos convertiríamos en un país comunista, que se instauraría acá una dictadura chavista que se perpetraría en el poder, que se expropiaría los bienes de las personas, que se prohibirían las importaciones, que simplemente caeríamos nuevamente en la hiperinflación. Y que el Perú no solamente estaría sometido a un régimen, digamos, dictatorial, sino que nos hundiríamos en el abismo de la crisis económica. Y lo que es cierto, doctor Aníbal Torres Vázquez, es que hay un sector de la población que cree esto. Es más, ya ni siquiera, ya el fraude, ya si no podemos y no nos aceptan el fraude, ya entonces cae a golpe. Cualquier cosa vale con tal de que no entre un gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué respondería? Pero es la verdad, doctor Aníbal Torres Vázquez. Es el sentimiento que tiene mucha gente. Si tengo que escoger entre Pedro Castillo y un golpe, golpe. Prefieren un golpe de Estado. Ya perderemos la democracia, pues. Pero no caeremos en manos de esta operación chavista internacional. O sea, usted tiene que reconocer que es un sentimiento real que se ha instalado en un sector de la población. Entonces, ¿qué le responde usted? ¿Qué le diría usted a esta gente? Que no es poca. Bueno, la corrupción y, claro, la ultraderecha, el narcotráfico, hicieron las mismas imputaciones a José Mujica en el Uruguay. Exactamente las mismas. Lo calificaron de comunista, de chavista, ganó las elecciones y fue uno de los mejores presidentes del mundo. Las mismas imputaciones le formularon a López Obrador en México. En los dos países, ¿ha habido algún indicio de implantación de un sistema comunista? No. Aquí, la ultraderecha, los asesinos, los secuestradores, como ha dicho, los esterilizadores de mujeres sin su consentimiento, la corrupción y el narcotráfico, aprovechándose del 99% de la prensa limeña, imputaron eso a Pedro del Castillo, calificándolo no de terrorista, ya eso fue descartado, no pudieron más, entonces recurrieron a que es comunista. Pedro Castillo, una y mil veces, ha hablado de una economía popular, que no es otra cosa que la economía social de derecho que rige en Alemania, en España, en Italia, en Francia, en Austria, en Holanda. Y podemos decir que estos países son comunistas. Además, yo le agradecería, ¿no?, que invite usted a Pedro Frank, que es uno de los asesores económicos de Pedro Castillo, para que él le informe en materia económica. Pero Pedro Castillo no es comunista, Pedro Castillo es chotano, yo soy chotano. Pero doctor Aníbal Torres Vázquez, nosotros somos muy católicos, muy cristianos, no nos pueden calificar de comunistas. Tenemos, doctor Aníbal Torres, un minuto antes de terminar. El problema es que sale Vladimir Cerrón a contradecir todo esto. Va el señor Guzmán a reunirse con el profesor Castillo y él dice que la angurria económica ilimitada y la autosuficiencia insuficiente, Guzmán sabe que no permite... O sea, lo que hace es como descalificar las cosas que hace el profesor Castillo. ¿Hasta cuándo va a durar esta incertidumbre con respecto al papel de Vladimir Cerrón? Bueno, pero estas dos personas que usted menciona tienen problemas con la justicia y la justicia lo resolverá. Pedro Castillo no va a poner en algún cargo público en lo que esté de su competencia sobre personas que tienen problemas con la justicia. Con relación al señor Cerrón, ya sabemos el distanciamiento que hay, pero tampoco lo podemos impedir. ¿Cómo hacemos para impedirle de que hable? ¿Cómo hacemos? Es imposible. Nadie se le puede impedir a otro que emita su opinión. Él estará dolido por eso de que no ha ganado Perú Libre con Pedro Castillo. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues las elecciones son así. Él no participa en este acto. Actuemos con normalidad. Hay que serenarnos. Aquí no hay un problema que sea el señor Vladimir Cerrón. Como le he dicho, el problema en el Perú, lo que está generando problemas, lo que está generando conflicto social, es el cerrón de mentiras y de falsedades que está haciendo Fuerza Popular para engañar a la población, valiéndose, por supuesto, de los medios de comunicación. ¿A quiénes les digo que la etapa electoral ya terminó? Que bueno, ellos defendieron a capa y espada a su candidata. Pero eso acabó ahora. Ahora nos tenemos que unir todos por el bien del Perú. Todos nos necesitamos aquí sin exclusión de nadie.